Que tal amigos de Youtube, aquí reportándome en un nuevo video para este canal Shido, y como verán en el titulo del video regresa la saga Cazadores de Misterios, pero esta vez nos ayudará un amigo en la casa de estos perros, su nombre es GK, el link de su canal estará en la descripción, bueno mucho bla 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 así que comencemos con esto. Pero que mierda, avisa que ya empezaste a grabar. Hola amigos, suscriptores, suscriptores de Chucho XD, y gente de Youtube, aquí reportándome en un nuevo video de Misterios junto a Chucho y nuestro nuevo amigo GK, en donde a mi me toco ir a cazar al Bromas XD, ya que anda inspirando a muchos a disfrazarse como el y a decir frases pendejas sobre la sociedad y otras cosas XD. Soy el enemigo de Batman, mejor conocido como el Guasón, Guasontle, o el Bromas Juajuas, y he venido a San Andreas a matarte CJ. Joder, toma todo mi carro maldito, por tu película mucha gente ya se cree psicóloga, socióloga y todo lo que tenga que ver con la sociedad, aunque he de decir que está buena la peli XD. A un lado peatones de mierda. Guajajaja, ¿crees que podrás matarme? Ni siquiera vas a matar por ello, CJ eres malo, y por eso debo matarte. Mira como equivocas disparas. Mierda, no voy a caer en tus juegos maricón psicópata, toma zas zas disparos por aquí, zas zas disparos por acá. ¿A dónde mierda vas? CJ no, no me mates, si me matas romperás la regla que juraste jamás romper, y así yo no podré vengarme de hombres como Thomas Wayne, ya que vivimos en una sociedad. Me vale verga lo que digas de la sociedad, trágate toda mi hibicu. Uff que alivio, no fue mucha dificultad matarlo, pero bueno, ahora le toca a JK cazar al siguiente misterio. Hola mi querida gente de Youtube, aquí JK participando en un video de cazadores de misterios, en donde primero yo voy a cazar al leaderface, carra de cuero, masacre en Texas XD, se encuentra en un pueblo abandonado no muy lejos de aquí. Te mataré con mi motosierra, yo matar CJ con mi motosierra, y luego hacer CJ en moronga, para después comer CJ. Joder, además de ser muy feo, es un retrasado mental, pero no importa, primero le pasaré toda mi moto por su cuerpo, y luego le dispararé hasta que muera, tomas zas cartuchos en toda tu fea máscara. CJ huir de mi, yo perseguir a CJ, yo descuantizar CJ. Gua gua gua, maldito, eso me dolió a la verga, pero debo seguir, aunque creo que no le hacen efecto mis disparos, tendré que usar otras tácticas. CJ no poder escapar, CJ estaré a mi merced, yo matar CJ para después comer CJ y finalmente cagar CJ. Mierda, no soporto su increíble retraso mental, ya me estás cansando maldito asesino Theo, al parecer mis cartuchos tienen efecto retardado, muere de una vez. Debo estar muriendo, yo ser asesinado por CJ, yo solo querer ser amigo de CJ, yo no querer morir. Ya moriré de una jodida vez XD, si que era resistente, y pendejo jaja, en lo que voy por el siguiente misterio, les dejo a Chucho. Y no, no vamos a cazar al Yuki trampas locas, eso es tema para otro video XD, lo que vengo a cazar es un ojo del mal, lo sé, algo raro pero a ver donde lo encuentro, según el mapita que ven y en el juego, tiene que estar en esta pirámide pero no sale el muy perro. Ya le di toda la vuelta a esta pirámide de mierda, y no sale el hijo de su chingada madre, a menos, que esté en la mera puntita. Pero, ¿cómo le hago para subir en putiza? Dímelo puto dímelo perro ¿cómo le hago? ¿Hace el truco del get back way? Anuma si cierto jejeje, con esto subiré rápido, pero no se eleva esta chingadera apúrate por favor. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Soy el ojo de la muerte, yo veo hasta cuando te la jalas y hasta cuando haces trampa en tus duelos XD. Estás bien pendejo porque, es el corazón de las cartas el que, me guía hacia la victoria ya no mames. ¿A dónde vas pinche chucho no que muy chingón aquí tu pendeja rata voladora no te va a ayudar y voy a aplicar unos buenos chingadazo. Y yo te voy a aplicar una de la América y te voy a mandar a chingar a tu madre. Deja esas putas armas y vamos a agarrarnos a putazo lindy. Toma pendejo jajajajajaja. Ayúdada. Así pues prueba mi escopeta. Jajajajaja no me hace nada esa chingadera igual que la delantera de las chivas. Me resbalo de esta madre, mejor baja a pelear en el culo de la esfinge Ja 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 ja, todo meco este vato si yo no raza Ahora si ya no me voy a caer Ya ven pendejo, no mas estas huyendo perro, ademas porque peleamos Peleamos para ver con quien se queda la piramide del Yu-Kyu Sas putazo limpio no te la doy perro me la vendio el Pegasus X Así pues prueba mi katana ojo pendejo No le tengo miedo a esa chingadera Ya me tienes hasta la puta madre, sacaré la fe en el corazón de las cartas Vámonos a la verga Tigres equipo chico X Que bueno que ya se murió, la música de fondo ya me estaba hartando Y bueno tengo que darle una calificación, cosa que no sirve con estos perros Le pongo una dificultad mediana, y solamente porque tiene mucha vida Claro sería fácil si a los pocos disparos muriese Pero solo por eso, ahora vamos a ver otro misterio En lo que me reúno con unas personas importantes XD Bien, ahora iré a matar al cuco, un demonio parecido a un chimpancé Que solo aparece de noche en esta montaña y que come niños en la noche Jaja, pero hoy morirá XD Yo me como a los chicos cuando se portan mal, o cuando están dormidos a la verga Y ahora te comeré a ti CJ Mierda, porque todos quieren matarnos, pero no importa Toma todo mi coche monstruo feo y enorme Guau, maldito CJ, ven aquí para matarte con mis enormes brazos He arrancado la cara para después usarla como una nueva máscara Jajaja Joder, es increíblemente enorme, feo, deforme, y huele feo Debo tomar distancia para seguir disparando y luego matarlo y ponerlo en mi casa como un trofeo XP Toma zaz, zaz, escopetarlos Esa mierda no me hace daño, toma un putazo XD Ah, 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 ya Jajaja, estás condenado CJ, volrás en mis enormes manos peludas Joder, no me queda de otra más que usar explosivos Toma una bombita por aquí, una bombita por acá Que de una explosión te voy a matar, jugas, jugas Mierda, quítame estas cosas, pelea como un hombre, no lo hagas, no lo hagas Hora de volar en mil pedazos, maricón Jajaja, no fue muy resistente, otro misterio menos, ahora los dejo con JK que les mostrará el siguiente misterio misterioso Hola otra vez XD, ahora iré a matar al Pixie, el hombre oso cerdo Chucho y Hugo, he localizado su ubicación, escapo de un manicomio y está loco loco Además está armado con una motosierra, y desnudo, por lo que deberé matarlo aquí y ahora Pero que mierda, que haces en mi patano maldito, ven aquí para descuartizarte en trocitos y luego comerte Joder, huele terriblemente a muerto, y a mierda XD, su increíble masa corporal hace que mis cartuchos no le hagan nada Por lo que deberé usar la misma táctica de Hugo ¿A dónde vas? Ven aquí, pero que mierda haces Toma todas estas bombitas XD Te habíos jodido misterio pendejo No estés tan seguro Jajajaja, eso no me hizo nada Entonces mi minigun si lo hará Fiu, que alivio, no fue tan difícil matarlo, ahora los dejo con Chucho Hola de nuevo, ahora iré a cazar al Kirby, la pendeja bola rosa que se la traga entera Pero no lo haré solo, ya que vengo acompañado de mi banda XD Ah, me hablan por teléfono Hola hijos de la chingada, soy el Kirby, porque invaden mi rancho a chingar a su madre pinche chamacos puto Oye me cabrón, respeta Como quieres que te respete pedazo de subnormal, además quien empezó a disparar no mames, además vienes acompañado de fantasmas o que pedo que yo recuerde habías matado a tu propia banda XD Pero que mierda Chucho, que acaba de decir ese güey No dijo nada, sigan disparando, para eso les pago Si no nos pagas nada hijo del microbio culero Jaja que pendejos todos, putos todos, menos yo XD Pum 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 toma todas mis balas, ya me tienes hasta la puta madre prepárate para valer verga A la madre ahí viene todo amputado cabrón No más me andan estorbando muere ya Pero que chingados Otra vez Chucho asesino nooooper Por fin se murió, a veces hay que hacer sacrificios para llevarse la victoria XD Literalmente, pero tu te pasas de pendejo Nah, ya los veremos de nuevo, es verdad, le pongo una calificación a este misterio de nivel medio, lo mismo que el pinche ojo, mucha vida pero solo eso Ahora pasemos con el siguiente misterio del video Bien, mi siguiente y último misterio será el Terminator T-800 Si, ese que salió en el nuevo Mortal Kombat XB Atabarre son todos los seres vivos de este planeta, soy el misterio más fuerte, ni siquiera tu podrás matarme negro de mierda Joder, tiene una escopeta este robot de cagada, deberé de mantener distancia Eso no me cate dao, soy yo te dije que soy el misterio más fuerte, y para demostrarlo, mira como te explotó el zarro, ayayayaya Nooooro, mi preciado bullet nooooro, maldito, esta me las pagarás, te mataré para luego hacerme una armadura con tus huesos metálicos del futuro, capullo Ayayayaya, en serio 3, tú podrás matarme, tus armas de mierda no me cate dao, en sangrio mi escopeta te está cuidando mucha vida por tendello xd Así, pues yo también tengo una escopeta, será duelo a muerte con escopetas, aunque si estás hecho de metal, como mierda te estás saliendo sangre 2.v Eso a ti te vale verga soy yo, aun tuve tus cartugos a horas y me cate dao Mierda, es muy resistente, deberé tomar distancia y tendré que usar mi haz bajo la manga, la minigun A donde vas puto, tomas a sexto pedazos en toda la espalda Ahora si robot culero, muere de una vez ya, ayayayaya Waaaaa, misión fallida Joder, si que fue una pelea difícil, pero salí victorioso xd, en fin, yo me despido y los dejo con GK Bien, como último misterio iré a cazar a Jason Borges, pero que mierda, quien carajo me habla a mitad del bosque, o no puede ser, ahí está, toma todo mi carro con Nitro xd Waaaaa, quien mierda eres tu, y por qué empades mi bosquecito, bájame de aquí maldito, bájame de ahí, toma esas machetas en todo el techo azul Waaaaa Joder, es muy resistente Toma esas palos de golf en toda tu máscara Déjame salir Está bien, lo hubieras dicho antes xd Toma estos escopetazos Ajajaja, esa mierda no me hace nada, ven aquí para enterrarte mi machetizo, venga, que haremos un duelo a muerte con cuchillos, juajujas Mierda, tiene razón, es muy resistente, deberé tomar distancia o si no me podrá matar ¿A dónde vas? Tomasas machetazo Waaaaa Jaja, tomasasas otros machetazos xd Waaaaa Mierda, tendré que usar el arma mata misterios por excelencia, dite adiós jodido Jason chupa pija Waaaaa Y para finalizar con la cacería de perros, he venido por el chupacabras, y ahora si traigo a la mejor banda, para ayudarme a terminar con esto Aaaaaa, pero que chingado se escucha No creo que el chupapollas haga ese ruido, pero vamos a darle Hola chucho, soy el chupacabras, vengo de muy lejos a chupar cabras, ya sabes lo de siempre xd Mejor ven y chúpate mis balas, este territorio es mío, donde vergas está mi banda porque no me ayudan esos cabrones ¿A dónde vas perro? ¿Por qué no me están ayudando hijos de su chingada madre? No podemos pinche chucho, nos estorba esta barda No traje mis cartas para ayudarte xd Maga oscura, ayúdame por favor, lo siento detrás mío Ja 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 ja, ya valieron madres, primero me los chingo y después los hago, mierda, no huyas de nuevo perro A ver cabrones que tanto ven, ¿por qué no nos están ayudando? Aaaaaa Ups, perdón xd Pero que mierda con esa cosa, activo mi carta, sáquese a la verga, con eso ganaremos en putiza Bien pensado, vi como no se me ocurrió antes Acércalo un poco chucho para darle más directo Mierda, quería tumbar esa barda para que entraran Ni eso sabes hacer bien chucho si no por nada te digo pendejo Ya por fin desmadramos esta puta barda además, para que ponen esta perra barda si ni hay animales dentro Lo importante es que ya pueden dispararle a gusto, chinguense lo que por fin veo que se le está bajando la vida Hijos de la chingada, ¿cómo averiguaron que la barda era la fuente de mi poder? Nooooooo Ya se murió el pequeñín ¿Por qué venimos a cazarlo? Rayos, si me alcanzó a meter unos putazos Pero lo bueno es que ganamos XD Yuji, me haces el honor de darle la calificación Está bien, yo creo que con dos estrellas, un nivel medio bajo, no tenía la misma resistencia que los misterios pasados Opino lo mismo XD Bueno con eso terminamos, ahora pasemos a despedir el video Y bien con eso terminamos el video especial de hoy Agradezco a mis amigos HugoB15 y a Jikei por haber participado Y como ya saben, comenten, suscribanse y denle like a los videos Pásenla bien y nos veremos en un próximo video Cuídense y hasta pronto Nos vemos luego